Julieta Dobles Izaguirre Cursó estudios de biología y filología española en la Universidad de Costa Rica y obtuvo un posgrado en literatura hispánica en Nueva York. Ingresó a la Academia Costarricense de la Lengua en 2006. Representó como diplomática a su país junto a su esposo, el también poeta Laureano Albán, en Madrid, Nueva York, Jerusalén y París. Fue catedrática de la Universidad de Costa Rica, instructora de talleres literarios por muchos años hasta el presente. Cuenta con el premio de la Editorial Costa Rica, cinco veces Premio Nacional Aquileo Echeverría. Es Premio Nacional de Cultura Magón de Costa Rica en 2013, por citar algunos. Sus poemas han sido publicados en revistas literarias en Estados Unidos, España, Rumanía, Francia, Nicaragua, Colombia, República Dominicana, Uruguay, México y Praga. Soy Julieta Dobles, un saludo para el decimonoveno Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Encantada de participar. Himno terrestre. Somos un resplandor, una bandera de luz contra la nada. ¿Qué importa el engañoso guiño de una eternidad que no sabemos? Somos un testimonio de la vida, un segundo sagrado entre estas dos tinieblas que nos gestaron y que nos destruyen. Haber vivido es la gesta más bella, la más sublime y la más falaz. Una contradicción que nos construye, una canción a capela ante la muerte. Vivir y abandonarse frente al mar, entre la gesta de amor de las mareas, o en las cumbres y su grito de azules, o en el bosque y sus dominios de hojas y vientos que se aman en la complicidad de las tormentas. Es ser uno con toda esta cuna terrestre que nos gestó y nos recibirá algún día para fundirnos dóciles con su entraña agorera. Somos una pregunta que no busca respuesta, pues la sabe imposible. Vivamos, pues, en el esplendor lúcido de la fiesta del día, del amor de los otros, siempre inmerecido, de la hoja que cuenta con el incendio diario, del sol y sus delirios. Hemos sobrevivido y ya estamos en casa. Paradojas del río Que los ríos no se devuelven Quien lo dijo, no supo del río Sierpe, el de la sabana profunda y aún secreta, sureñamente rica en sus verdes espejos, serenamente pobre en sus pueblos perdidos, entre el enjambre malva de sus atardeceres. En su fluir gozoso montaña abajo, el sierpe va llenándose de lirios asogados, mansamente floridos, mansamente camino, semejante a un cortejo de rosados y verdes esplendores. Ya cercano a la mar, que sí, que no, se devuelve en sus lirios una y otra vez, como si quisiera salvarlos de la salina destrucción. Y es que al abrirse al mar, ensanchados sus brazos con el inmenso térraba, que es un río peregrino de tierras tan distantes, forman este estuario de vida y muerte, entre marea y marea, donde los sombreados manglares acogerán dulcísimos la agonía de los lirios, alimento de peces, camarones y toda esa cosecha secreta y subacuática del humedal sonoro. Que los ríos no se devuelven. Recorrerás, viajero, toda la mansedumbre del sierpe silencioso y la congoja de sus lirios flotantes que huyen de la muerte entre marea y marea, una y otra vez, para asegurar, entre asombro y asombro, que algunos ríos sí se devuelven. Muchas gracias. Panada para despertar. Es la vida. Es la vida que golpea con sus nudillos de luz, matutina y gorjeante, toda la inermidad de nuestro desaliento y nuestras dudas. Es el sol mañanero crepitando en las ventanas, diciéndonos que sí, que estamos vivos, y que esta primavera del trópico, negada y subrepticia, nos llama con sus ramas sin hojas, pero colmadas de color y de música. Rosa y blanco en los robles, naranja en los poros, lila en el malinche, amarillo en el cortés. ¡Cuánto árbol vibrante temblando en la sorpresa azul de la primavera-verano de estos montes tan nuestros! Y es que estamos aquí, sobrevivientes de batallas perdidas, héroes inconfesos de los años, de los rigores, de los desamores, que se tienden como cortina y niebla sobre nuestro entusiasmo. Pero es aquí que la mañana inunda como pleamar magnífica nuestra aprehensión nocturna y nos da, en su banquete de colores y luces, esta fiesta, este brindis a la vida, sí, a la vida, instante de plenitud que la mañana inventa, música verdadera, poesía sin más, en la creación de la que somos, vivo asombro. Muchas gracias.